Yo te mantengo informado. Cool. Oigan, sería mejor irnos. Peter, estamos a un paso de la puerta. ¡Mala idea, mala idea! ¡Eso no me hagas idea! Todos han sido muy dulces, pero ya no nos vas por hoy, por favor. No estoy listo para esto. ¿Peter? Hola, tía May. Esto te va a parecer una locura, pero estoy seguro de que vengo de una... ¿De una dimensión alterna? Sí. Te ves muy cansado, Peter. Sí, estoy muy cansado. ¿Y más viejo? ¿Y panzón? Sí, ya me lo habían dicho. Ay, no es cierto. ¿Estás usando panz? Sí, aunque no lo creas. Yo estaba ahí. Cuando lo de Peter pasó. En serio, lo siento mucho. ¿Y tú de qué dimensión vienes? Brooklyn. Oiga, ¿Peter tenía un lugar donde podamos hacer otra de estas? Un buber. Vengan conmigo. Ah, sí, yo también tengo una de esas. Una bodeguita donde guardo mis cosas.